Así, el número de inmunizados en lo que va de semana, y a la espera de que se contabilicen los datos del viernes al domingo, se han pinchado 1.648.664 dosis, dato en línea respecto al mismo período de semanas anteriores y que denota que se mantiene la tendencia al alza en la vacunación. El lunes se administraron 278.736 antídotos, el martes 383.195, el miércoles 481.910 y ayer, jueves, hubo otro registro récord de 481.910 inoculaciones por franjas de edad. Los últimos datos de sanidad elevan el cómputo de avanza también el número de personas de 78,9% con 3.122.780 de personas protegidas con algún suero contra la COVID-19 de 3.960.045 a vacunar y sube también el de inmunizados con la pauta completa hasta el 14%. Esta semana estas dosis, repartidas a las comunidades, han sido inoculadas casi al completo, es decir el 92,9%, en total 16.364.595 antídotos. Esta semana estas dosis, repartidas a las comunidades, han sido inoculadas hasta el 14%. Esta semana estas dosis, repartidas a las comunidades, han sido inoculadas hasta el 14%.